así llegaron sus manos y te voy a compartir esta hermosa transformación un arreglo en uñas con un resultado precioso voy a comenzar desinfectando y luego vamos a tomar un palito de naranjo o un empujador y vamos a retraer tantito la piel ahora voy a utilizar una de mis fresas para ir creando una bonita limpieza vamos a pasar ahora a crear canales de adherencia yo aquí estoy utilizando barrilito de grano 240 de una manera muy suave organizada y te voy a compartir acá a la hora de hacer este corte mira esta ruptura dérmica que ella traía por estarse mordiendo estas zonas así que voy a quitar con mucho cuidado como todas las partes que estén levantaditas y luego voy a tomar una punta balón y vamos a pulir la zona con mucha precaución pero esto hace una gran diferencia en el resultado final muy bien vamos a trabajar hoy con aplicación de escultura así que voy a colocar mi molde y si te das cuenta no logro cerrar el molde voy a requerir hacer cortes para lograr ajustarlo perfectamente aquí estoy haciendo unos cortes como orejita de gato y mira como ahora sí se adapta perfectamente y toda la piel que logramos liberar ahora puedo cerrar o ajustarlo muy bien y ya podemos comenzar con nuestra aplicación aquí voy a hacer un encapsulado de glitter estoy utilizando una mezcla un mix dorado precioso luego vamos a encapsularlo y te quiero mostrar que hoy estoy utilizando los preparadores o los dos pasos de Magic Nails la verdad es que me han encantado vamos a trabajar ahora nuestro clásico French nuestra reversa, nuestro alargamiento que es una técnica que para la mayoría de las clientas es algo muy sencillo es algo que aparentemente se ve sencillo pero sí cuesta un poco llegar a tener la experiencia para que nos quede así súper bonito voy a trabajar mi almendra y si te das cuenta estoy utilizando una primera perla para crear la parte de la sonrisa y luego una segunda más pequeña justo en zona de cutícula una vez que haya terminado me gusta delinearlas o definirlas o perfeccionarlas con una lima manual o puedes utilizar alguna punta una fresa que tengas muy delgadita vamos a tomar ahora nuestro acrílico blanco y voy a procurar llevar primero a mis anclas de tensión yo me voy a encargar primero de llevar los anclas de tensión a perfeccionar y garantizar mi aplicación desde aquí luego me encargo del resto de laterales, de cuadratura, de perfeccionar en superficie y voy humedeciendo mi pincel cada tantito con monómero para que me permita y tenga yo el tiempo suficiente voy a colocar ahorita un poquito mi pinza para ajustar la curvatura a ser muy suave no es necesario ajustar muy fuerte ahora sí ya podemos comenzar con nuestro limado y aquí estoy utilizando una carbay de grano fino mira como yo giro su dedo para tener una visión clara de lo que estamos haciendo vamos a rebajar tanto de largo y acá te voy a mostrar ya cómo se ven después de nuestro limado ya vamos a comenzar a decorar y voy a estar utilizando estos stickers preciosos que tengo aquí vamos a escoger estos dos así que con agua voy a colocarlos y luego ya mira como se despegan perfectamente del cartoncito donde vienen vamos a colocar la flor más grande justo digamos como que en la punta del borde libre o hasta el final vamos a presionarlo muy bien y el que viene siendo como un botón cerradito lo vamos a colocar un poquito más hacia arriba lo vamos a posicionar muy bien y una vez que ya nos gusta como se ven voy a aplicar gel de construcción para asegurarme de que esta decoración se va a mantener intacta ahora sí podemos comenzar a colocar nuestro top sobre todo el trabajo y llevamos la lámpara por último voy a colocar unos cristales muy pequeños estoy utilizando cristal dorado y también dos pequeños en rojo para combinar con las flores que estuvimos trabajando complemento con balines metálicos y mira el resultado que obtuvimos el día de hoy una combinación preciosa utilizando un clásico como es el French como es el degrade con glitter que la verdad siempre combina precioso que te pareció este antes y después mira la transformación que logramos en sus manos que lindas se ven preciosas un largo muy cómodo de utilizar y un resultado hermoso acá te dejo mi Instagram por si quieres ir a seguirme ¡Gracias! ¡Gracias!